Saludos, bendiciones al abrazo hermano, yo en Heredia y hoy estamos agradecidos con el señal porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar que todo lo podemos en Cristo porque el nos fortalece y así como vieron el titulo de este video, supuestamente la persona que le envió este video nos dijo que este es uno de los merengueros, de los pianistas merengueros más rápido que existe en el mundo, dijo él entonces yo creo que vamos a ver, esto suena comprometedor y si de verdad es uno de los pianistas más rápido, vamos a tener que admitirlo pero si no lo es, también vamos a decir si no lo es, porque no se le puede dar crédito al que no se lo merece pero de verdad yo espero que este merenguero, este pianista me sorprenda yo he escuchado hablar de él anteriormente, pero dice que en este video podemos ver más claro de la velocidad que él tiene vamos a ver entonces a Dayan el Apechao tocando merengue vamos a ver, el video es bien corto, es como un minuto quizás 50 segundos pero vamos a analizarlo, primero lo vamos a ver y después vamos a analizar este video y yo he escuchado yo he escuchado y yo he escuchado ¡ay, ay, ay! ¡ay! ¡ay! dí nos ha escuchado es duro, es duro, es duro el aspecto vamos a cantar vamos a ponerlo de nuevo, vamos de nuevo aquí hay algunas cosas que ya nosotros hemos discutido se recuerdan en el video anterior que yo puse técnicas que utilizan los músicos profesionales para los tumbados, que uno de esos es agarrando el pedal que el video se enfoca más en el pedal, como el pedal te ayuda miren como él utiliza el pedal en este videito ahí él está agarrando el pedal que ese tigre es muy rápido y lo que me impresiona más es que no se equivoca no ha dado ni una nota o mi oído no ha captado ni una nota en la cual él ha fallado ¡Pajarón! ¡Pajarón! ahí también está utilizando el pedal pero ¿qué nivel tiene este tipo, men? wow increíble increíble ¿qué le puedo decir? Dayan el Apechao de verdad desde hoy lo bautizamos como el tecladista merenguero más rápido que hay en el mundo porque hay personas rápidas en la música clásica pero en merengue yo no hubiera visto un nivel como este de verdad y un dato muy importante es que Dayan el Apechao en una de las entrevistas que estaba viendo él era cristiano el primero empezó cantándole a Dios y se apartó se apartó de la iglesia por cosas que nosotros hemos hablado en este canal y temas que hemos discutido y compartido en este canal la cual son bien bien controversial y muchas personas no quieren hablar de ello pero ahí vemos el resultado nada bendiciones y nos vemos en el próximo video de verdad si te gustó este video dale like compártelo y déjanos en los comentarios que tú piensas de él hasta aquí mi parte que el señor les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!